¡Aquí no hay! Robot Michelo confirmando misión en el planeta Tierra Preparando los sistemas para exportar los shows Chequeando colores Blanco Azul Verde Rojo Naranja Amarillo Celeste Rosado Programando Regulación del equilibrio Concluido Regulación brazo 1 Concluido Regulando Cabeza Concluido Preparando torsos Concluido Chequeando piernas Todos los sistemas listos El show comienza en 3 2 1 Pruido Néjes Ejes Yenjes Yenjes A No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Destruir No, 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 no Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies me miraba en el espejo y no me hallaba yo era solo lo que tú querías ver y me solté el cabrón y me solté el cabrón y me solté el cabrón y el cabrón y el cabrón y el cabrón cuando me escuché pero te Beckas y me de la noche ya no hubieras falté ningún punk аст ре re mira otra ye ¡Gracias! Tengo una buena canción para cantar. ¡Gracias! 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 ¡Granata! 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 ¡Granata!